Voy a tener un debate con el chico que copia mi contenido. Bueno, primero el tema principal. No sé por qué dices que me copio de ti si mi canal fue creado mucho antes que el tuyo. De hecho, estás equivocado porque yo empecé creando contenido en TikTok y lo terminé resubiendo a YouTube. Claro, pero TikTok fue creado en 2019. ¿Me estás diciendo mentiros?